Chúpate esta, que estoy aquí, aprovechenme. Un saludo para Cuba, para Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, Salvador, Ecuador, Argentina, Italia, Francia, Florida, a todos los que son mis seguidores, los que no menciono, después no menciono. De su último álbum. ¿Qué es mi gente? Chúpate esta, en lo que mondo la otra. Ay, yo espero que se oiga bien. Eh, vamos aquí a empezar. Chacho, estoy emocionada. Pero les voy a decir por qué. Yo les, yo les preparé a ustedes algo bien cheverongo, bien cheverongo. Ay, mamá. Porque, Karol G anunció, ¿cómo se dice? Karol G anunció lo que sigue. Lo que sigue de mañana será bonito. A mí me encanta como ella está haciendo las cosas, es genial. Esta muchacha y Faye han hecho lo que fue, eh, han superado muchos artistas. Eh, pero también tenemos que, que tener en cuenta que antes no había, eh, redes. Pero como quieran. Pero como quieran. Como lo que sigue de la historia de Karol G. O sea, esa canción, ella tiró un preview. Primero lo que sufrió, después como se recuperó, después como llegó a la cima. Y muchos quieren, o querían, o quieren, estar donde ella quiere estar. Muchos haters, mucha envidia, mucha, tú sabes cómo es. Y ahora la conclusión es genial, porque es, eh, lo que tiró, o sea, la canción, la, el, 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 de mañana será bonito. O sea, es la continuación. Que a mí me encanta, lo voy a poner aquí, para no tener que, de Karol G. Esto es genial, genial. Ella, esto es bello, ella está más dura que nunca. Me encanta. Pero díganme ustedes, diablo, ¿qué ustedes opinan? Hacho, que eso no es un genio. Ella es un genio. Y, lo mejor del mundo es tener la gente que ella tiene alrededor, que son gente que la quieren. Porque eso es lo más importante. Los fans de Karol G han estado al tanto, todos han estado al tanto, de su nueva música, desde hace una semana. Cuando Karol compartió su nuevo sencillo y video de Salmos 91, S91. En el clip que lo acompaña, se enfrenta a animales salvajes y a oponentes en un volante. ¿Qué es lo que está pasando? Eso mismo. Hay un montón de salvajes, un montón de gente que la quieren imitar. Pienso yo. O sea, ella, en el video era simbólico. Pero es la realidad de lo que está pasando. Pero, pues, este, pero en el video es simbólico, pero es la realidad. El video muestra una manada de lobos y personas que la persiguen en el desierto. Y otra escena ruge por la carretera desafiando a una persona, a un tipo, ¿verdad? La publicación de Karol Dí anuncia su nuevo álbum, Mañana Será Bonito, y apareció primero en Consequence. You know, en Consequence. Ustedes saben que yo soy español. Pero ustedes me entienden, ¿verdad? Karol Dí está celebrando la temporada de Bichota, con el anuncio nuevo del álbum de Mañana Será Bonito y Bichota Season. Según ella, ella sigue el lanzamiento del último álbum de estudio de Karol, de Karol Dí, y Mañana Será Bonito, que lanzó en febrero del 2023. El tráiler nos indica, no indica ninguna relación en los dos discos. Sin embargo, el clip muestra algunas obras de arte que recuerdan a la portada de Mañana Será Bonito. Así que, eso es lo que ella está enseñando en el tráiler. Que tiene, Cosas de Mañana Será Bonito, porque acuérdense que es la continuación. Entonces, aunque con algunos cambios artísticos divertidos y siniestros, en junio, Karol compartió Watati, su contribución a la banda sonora de Barbie. También hará una gira por Norteamérica. ¡Chúpate esta! ¡En lo que mundo la otra! ¡Ay! No me importa, no me importa. Esto va a... ¡Para las haters! Ok. Este año encuentra boletas en Subhub, donde las pérdidas, o sea, los pérdidas están 100% garantizados. Por el programa Fan Protect the Stubhub. Ok. Por si acaso. Un conductor, ella en el... Para seguir el cuento del video, ella, cuando ella desafía el conductor a alguien que guía, y es masculino, porque esta industria, casi siempre, esta industria es una industria masculina. O sea, que casi todo era masculino, casi todo, porque vamos a hablar de Evie Quinn, que ella luchó bastante, y por ella se han logrado muchas cosas en la industria. Este... Eso significa algo. Antes de flotar en un cuerpo de agua rodeado de tiburones, porque eso es lo que ella está rodeada de un chorro de tiburones. Pero, los tiburones son animados. La canción estaba inspirada por el verso bíblico, ese... Salmón 91. Carol G. transmite y da consejos de cómo supera la adversidad en la letra, que se eleva con fuerza sobre elementos de trap y EDM. El video es especial y me imagino que significa mucho para ella y para la familia. Porque su familia en... su familia y los fans en especial están orgullosas de ella. todos nosotros estamos orgullosos de... y me imagino que sus padres están emocionados y... yo soy madre y... imagínate. Eso es algo que uno no lo puede explicar. La madre la llevaba al colegio y las enseñaba a ella y a sus hermanas a rezar el Salmo 91. Todas las mañanas. y Carol dice que ella agradecida con Dios y con la vida por darle una familia que la apoya que han creído en ella y siguen juntos y yo digo que la unión hace la fuerza mi gente. Yo opino que la bichota va a superar el récord de ventas de entrada de muchos artistas. Muchos artistas más grandes como ya lo hizo Faith que superó a Michael Jackson en donde él él fue tres veces estaba tres veces más lleno eh y ahora hay que pero hay que tomar en cuenta también que antes pues no había redes no había eh había menos populación ahora estamos sobre llenos de populación así que este Faith fue el primero en dar me gusta en el instagram o sea y Daiki y toda su familia en 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 el trailer que ella tiró de bichota season que a mí me encanta porque Gamboa es tremendo amigo es un gran amigo espero que nunca tú sabes es una persona que se ve humilde porque son poco las amistades que tú puedes decir este amigo o esta amiga me quiere para bien son poco eh la bichota sale en cada cada vez más y más bella 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 el cuerpo su cara mucho más bella y el estilo es es genial es un un genio ella y Faye han hecho un gran team han llegado a la cima sin controversia los dos o sea que ellos no han necesitado todas estas controversias y todas estas cosas para ellos dos llegar a donde ellos han llegado los dos este Karol G anunciando su nuevo álbum que viene duro mami chúpate esta chacho entonces para que no haya copyright verdad la voy a poner otra vez porque es que me gusta ay no lo puedo tú sabes porque tú sabes como es tengo que hablar para que no le vaya a dar copyright tú sabes porque y tengo que hablar duro porque tú sabes como es ay chúpate esta en lo que mundo la otra ay chúpate esta en lo que mundo la otra es que está genial mi gente díganme que ustedes opinan estamos contentos estamos locos porque salga porque yo soy la primera que voy a y ahora en septiembre 8 estoy esperando para ir a su concierto ustedes saben que yo voy para allá tengo la peluca preparada tengo todo preparado mi gente mi nena va a ir de barbie cowgirl o yo no sé qué yo sé que yo voy a ir también me voy a poner un bau tú sabes yo olvídate yo voy para allá vestida de rosita completa voy a disfrutármelo porque la vida hay que disfrutársela estar peleando tanto qué es eso y la gente tanta envidia y tanta maldad disfruten la vida sean felices y echen para adelante en vez de estar peleando con la gente hagan algo por el mundo bueno vamos a a todo pero anyway mi gente díganme qué ustedes opinan de este nuevo trailer de la bichota la continuación de mañana será bonito ah 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 chúpate esta en lo que mundo la otra no me importa no me importa no me importa al estilo de la instación aquí no se hablarán mentiras así que aguanta la presión mira ya mismo tiro la cancioncita de mi canal yo no soy cantante mi gente no se equivoquen esa canción es para mi canal y para todas las chiviburris que siempre están tirando hate en mi canal entonces pues yo hice una canción para que para que se chupen esa en lo que mundo la otra y que por más que quieran no me van a tumbar yo voy a seguir y seguir y seguir apoyando a la gente buena a los que son malos y que yo siento que que están trayendo negatividad al mundo pues lo voy a decir y el que no le guste que chambé que chambé que chambé espérate que estoy aquí un poquito lenta para dar unos par de saludos que mi computadora está un poco lenta tú sabes cómo es tú sabes cómo es tú sabes cómo es tú sabes cómo es ah ok y le di a esta computadora con con chaval la pita tú sabes seguida chaval la pita cuando cuando no tiene que chaval la pita porque quería dar unos par de saludos y leer unos par de comentarios pero nada mi gente lo podemos hacer en el próximo ¿verdad? como quiera los amo los adoro y díganme en sus comentarios si están emocionados y están locos porque salga esa canción que estoy loca porque chacho chacho nadie supera a Karol a mí no me importa pueden tratar de imitarla pueden tratar de no hay mira yo siempre lo he dicho para esto hay que nacer para tú ser del grande de de así como ha llegado Karol hay que nacer es como escogida no sé cómo explicarlo es como ella está escogida para eso y y tú tienes que enfocarte tú sabes hay hay gente como hay gente que se enfocan en en esto en aquello en lo otro en mujeres en entonces ¿qué pasa? que no llegan a donde en realidad quieren llegar porque están no están enfocados completamente como Karol Karol está enfocada en su carrera está enfocada en lo que ella quiere hacer no está enfocada en otras cosas y eso es lo que hace la fuerza cuando tú te enfocas en algo quererles poder mi gente quererles poder y no envidiarle nada a nadie y ser humilde también ayuda a uno a seguir para adelante y uno va a hacer lo que uno quiere lo que te haga feliz mi gente lo que te haga feliz así que díganme ¿qué ustedes opinan? ay mamá ay mamá estoy emocionada yo estoy más emocionada Dios mío que caro yo creo estoy loca porque sabe chúpate esta es lo que hemos dado la otra ay 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 de mi hijo ay y suscríbete suscríbete si eres primera aquí suscríbete y dale like chica no seas tan chipis dale like si esta es de gratis chúpate esta que estoy aquí aprovechenme un saludo este para Cuba para Venezuela Chile República Dominicana Puerto Rico Estados Unidos Salvador Ecuador Argentina Italia Francia Florida a todos los que son mis seguidores los que no menciono después no menciono caritas jan un saludo porque aquí si no te gusta chambea chambea no me importa no me importa no me importa al estilo de mi chazo no se puse a todos los que él está dodge